...con Cami que está en el aeropuerto, contanos Cami cómo viene todo el proceso de vacunación. Así es amigos, la verdad es que fluye espectacular, estamos con Federico Cabrera, gerente de operaciones del aeropuerto internacional de Carrasco, y esto es toda una novedad porque recién ayer se inauguró este vacunatorio, el primer auto vacunatorio del país, el primer vacunatorio que uno viene en su auto y no se tiene ni que mover, nada más avanzar hasta que sea su turno. Federico, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, buenos días para todos, surge con la intención de colaborar con el plan de vacunación, un esfuerzo y compromiso de todos los uruguayos, y en ese sentido al tener infraestructura disponible y poder rápidamente organizar un espacio para el auto vacunatorio, en conjunto con ASA, el Ministerio de Salud Pública, le ofrecimos el espacio, el aeropuerto se encargó de la instalación eléctrica, sanitaria, y hace el montaje de los contenedores, los lugares de vacunatorio, y por supuesto el equipo de recursos humanos, que es una parte súper fundamental en la campaña, y en muy poco tiempo se pudo armar este auto vacunatorio que ayer empezó a funcionar. ¿Cómo es la operativa? Porque cabe destacar eso, ¿no? Que uno viene en su auto y no se baja en ningún momento. Exactamente. Uno ingresa al aeropuerto, hay un primer punto de control donde se revisa el mensaje de texto con la agenda, se le asigna un lugar en alguno de los vacunatorios, tenemos capacidad para hacer hasta seis vacunatorios simultáneos, y luego tiene un espacio de espera donde tiene que aguardar 15 minutos a ver si hay alguna reacción, hay personal médico de ACE justamente para esa eventualidad, y se le entrega un ticket de salida para que se retire. Así que sí, realmente es muy ágil, y en estos primeros dos días ha funcionado muy bien. Recién hacías mención al tema de la agenda. En estos días mucho se ha dicho sobre que podías venir sin agenda previa, que podías venir y que te iban a dar la vacuna. ¿Cabe destacar que no? No, exactamente. Funciona como el resto de los vacunatorios, las personas tienen que registrarse en el sitio del Ministerio de Salud Pública y aguardar que le envíen el mensaje confirmando el día y el horario del vacunatorio. Lo que se agregó fue la opción de vacunatorio de aeropuerto en Canelones, y si uno se registra para este lugar, aguarda que le llegue su mensaje y con la fecha y hora confirmada ahí sí puede asistir. Mucha gente también que estaba en lista de espera o que sigue en lista de espera estaba también considerando la opción de salir de esa lista de espera y volver a anotarse para la vacunación aquí. No quiere decir que vayan a conseguir lugar, ¿verdad? Bueno, la agenda se está manejando, como te decía, como en el resto de los vacunatorios. Lo que hemos visto en estos primeros dos días, tanto en el día de ayer lunes como hoy, es que hay cerca de 300 cupos asignados, la cantidad de autos que nosotros hemos registrado, y la información que tenemos es que ese cupo se va a ir ampliando. Obviamente estos primeros dos días sirven también para medir la logística, medir bien los tiempos, y en función de que se vaya aceitando esa operación, seguramente se van a ir agregando más cupos. ¿Y las personas que se puedan inscribir al autovacunatorio, de qué edades son? Bueno, lo que sabemos es que el registro actualmente está abierto para la población general de 18 a 70 años, pero bueno, esos criterios obviamente el Ministerio de Salud Pública y ACE los van adecuando a las necesidades del país. Actualmente el registro está para esa franja, y bueno, como te decía, funciona dentro del sistema general del MSP. ¿Qué día funciona y cuál es el horario de vacunación? Bueno, funciona de lunes a sábados, de 8 a 18 horas, y una nueva importante es que también va a funcionar los domingos, que es un diferencial importante para los vacunatorios, los domingos en el horario de 11 a 17. ¿Con cuánta anticipación hay que llegar? Por ejemplo, si yo tengo hora a las 10 de la mañana para vacunarme, ¿a qué hora debo llegar acá para estar tranquilo y que no me pierdo mi horario? A las 10. Es súper ágil, y una de las recomendaciones que estamos haciendo es no venir de forma anticipada, justamente para no sobrecargar la fila, porque el sistema una vez que agenda un horario, obviamente que va intercalando las asignaciones, y si tenés horario para las 10, venía a las 10 que va a ser muy ágil el registro, digamos, en el puesto de control y después la vacunación. Desde que entrás al aeropuerto hasta que salís ya con la vacuna, ¿cuánto tiempo estiman más o menos? Bueno, depende del tiempo de espera que tome cada persona, pero es cerca de media hora, el acceso es muy sencillo, el vacunatorio también es muy rápido, y luego entre 15 y 30 minutos es el tiempo recomendable de espera para ver si hay alguna reacción, y luego de eso la gente ya se retira. En estos dos primeros días que han tenido más o menos 300 personas que han venido a vacunarse, ¿cómo han distribuido las horas? Bueno, hay mucha mayor cantidad de flujo en las primeras horas de la mañana, cerca de las 8 de la mañana cuando se abre el vacunatorio, es cuando hemos visto mayor cantidad de gente, y después en horarios de la tarde, como que va viniendo menor cantidad. ¿Cuál es la gran ventaja de la autovacunación? Bueno, lo que nosotros vemos es que es un punto sumamente ágil, que le permite, por ejemplo, a personas que tengan movilidad reducida, o que les cueste desplazarse, que un familiar, un conocido, los traiga en auto, y pueden hacer todo el proceso sin bajarse del auto, eso es algo que tanto ayer, como hoy, muchas personas nos destacaban, de lo bueno que era de tener un lugar, donde personas, capaz que tienen poca movilidad, o que estaban en algún punto cercano acá, pudieran vacunarse sin bajarse del auto. Cabe destacar también que una vez que entras al aeropuerto, está todo señalizado, para que no se dispersen los autos, y para que todos sigan la misma fila, y la verdad es que por lo que estuvimos viendo, en este rato de estar aquí, fluye demasiado bien. Así que, felicitaciones por este trabajo, una alegría inmensa poder cubrir esto, y bueno, ojalá pronto se abran muchos más cupos, que somos muchos los que queremos vacunarnos, por suerte. Bueno, muchas gracias, y déjame que haga la extensión de la felicitación, al personal de la salud, que son los que están realmente haciendo un esfuerzo, increíble en toda la campaña, y que bueno, los hemos visto en la preparación, y los hemos visto desde ayer, en el trabajo diario, así que bueno, el aeropuerto puso su pequeño granito de arena, en contribuir a esta campaña, donde bueno, la gente que está en la primera línea, son los que se merecen las grandes felicitaciones. La verdad que sí, un aplauso y un saludo apretado, como siempre al personal de salud, que está haciendo lo mejor posible para nuestro país. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Excelente, ¿no? Sin duda que sí. Otra opción. Otra opción, está buenísimo, y también a tomar en cuenta el tema de los horarios, cuando te dicen ese horario que te toca, hay que respetarlo, porque así se torna fluido, porque si uno llega bastante antes, se forman aglomeraciones. Innecesarias. Claro, no va a la hora que tiene que ir, y está siendo súper puntuado. Sí, súper puntuado.